Pero hay una cosa que me extraña mucho a mí. A Barcelona le preguntan por ejemplo a Piqué que le apareció el partido y dice muy bien, fuimos muy superiores, jugaba muy bien y Messi, fantástico, el mejor jugador del mundo, muy por encima de Cristiano Ronaldo. Si la te ha preguntado por Cristiano, esta es la obsesión y luego hablamos, se habla de egoísmo por parte de Cristiano Ronaldo. Le preguntan a Xavi y dice que el mejor jugador es Messi, que merece el Balón de Oro y se está perjudicando claramente. Y yo no he escuchado a Messi decir, no, quiero que gane el Balón de Oro.